¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El terdero sobraba. Sí, también. ¿Verdad? ¿Yo juraría que llegué a disparar? ¿Puedo pasar por haberse hallado? Yo no puedo ganestar, la tormenta está empeorando. Hago todo lo que puedo, pero no es fácil llegar a ese tipo de puerto. Voy a tener que despertar, además, no puedo mantener ese paja de grey durante mucho más tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Me tienen pensado dar balas? ¿Está andando? ¿Está andando la escopeta o me vale? Hmm Si me diesen este arma me valía más Hola 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 En teoría los que son rojos Pero para encontrarme a tal pedazo de bichos normalmente cuando hay un así combate tal se suelen dar un montón de botiquines y cosas pero se les olvido a los que me fue hoy Hola Parece que se ríe la verdad Pues así ya podré Me gasto un montón de cosas pero voy a ir a guardar Me dieron esas pocas balitas en plan para que te calles Voy a ir a chuparla Voy a chuparla Voy a chuparla Cuatro balas Voy a chuparla Voy a chuparla Voy a chuparla Voy a chuparla No sé En este juego Había 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 para pegar Acabla Un bestias Intentro Dos veces Es Guarda dos veces por sacarlo No he guardado dos veces pero no por nada porque he gastado un montón de cosas y recursos y estoy jodida Si guardo dos veces Y luego tal Pues estoy jodida Entonces he dejado una de las partidas Antes de la pelea Aunque no sé si habría Manera de hacerlos Gastando menos cosas Pero ¡Mierda! 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 ¡Foster! ¡Reyes! ¡Está vivo! Capitán ¿Está bien? ¡Mierda! Se pusieron bastante feas Creía haberlo visto todo Pero han conseguido sorprenderme ¿Qué jones es eso? ¿Esto? Es una larga historia Polkyn está de camino Para la extracción He recuperado esto Has conseguido Hacerse con él No se haga sorprendido Al contrario Para eso está aquí Sabía que no me deslucionaría Bien hecho La tormenta está empeorando ¿Puede andar? Señor Estuvo en Irak ¿Verdad, Reyes? Sí, señor Entonces habrá que a veces Es necesario quemar un pozo Petrolífero Para evitar que caiga En manos del enemigo Vaya todo orgullosa Conozco a Gora desde el 83 Era un chaval impulsivo Él ya se había hecho Un nombre Todavía se dedicó A su iniciativa Pero las personas Como nosotros, Reyes Sabemos que todo aquel Que considera la guerra Una solución Termina siendo consumido Por ella ¿Fue el quien le hirió? Sí Intenté detenerlo Pero ese chaval Tiene lo que hay que tener Siempre lo tuvo Mira Gora no tiene intención De informar al presidente Ahora solo cree en él mismo Si la investigación Acaba en sus manos Solo Dios sabe Quien se apoderará de ella Con todo respeto A la mierda Gora Vamos a salir aquí Lo antes posible Esto no ha hecho más Que empezar Tengo otras órdenes ¿Sabes de dónde ha salido esto? Allá abajo está uno De los centros De experimentación Más avanzados del planeta Lo llaman Castel Castel Se extendió a lo largo De kilómetros Bajo tierra No sé verlo La operación Sandcastel Se originó Para evitar La serie entera Que la sección 8 Lo encontrara Pero fallé ¿Por qué no nos contó nada? ¿Sabes lo importante Que es esto? Hablemos de la tecnología Más peligrosa Sobre la parte de la Tierra Tenía mis sospechas Uy, nos están viendo Reyes Piénselo Mira a su alrededor No puedo decir Que los datos Se queden aquí Tenemos que llegar A este corazón Antes de lo que lo haga Ahora Y destruirlo Para siempre Esas son mis órdenes Pero quizá podamos Hay que destruir Ese servidor Reyes O todo el mundo Arderán llamas Tienes que entenderlo El departamento de defensa No puede confiarle Esto a cualquiera Ni siquiera a Hades Antes Me encontré A un agente de Hades Muerto Llevaba esto Entonces ya lo sabes Hola Juan Diego Debe haber operativos De Hades Que no están Bajo mis órdenes Era alguien A quien no había visto nunca Debe haber personas Infiltradas No sé quién está Al mando ¿Dónde está Radek? Exactamente Donde lo dejó Está herido No podía seguir ¿Dónde lo dejé? Fue él Quien se dejó a mí ¿Qué? En la mitad Tiene una pelea En la sección 8 Por lo que parece Radek También tiene un precio No puede ser Conozco a Radek No puede haber Traicionado ¿Entonces a dónde Coño ha ido? Ese siempre ha sido Su punto débil Reyes Suponer que sabe más Lo encerré en un almacén Comprobé su posición No hace mucho Genial Pero duro que siga allí Tendremos que tener cuidado Con él también Solo quedamos nosotros No hay tiempo que perder Habrá que cumplir La misión en mi lugar Podré llegar al complejo Subterráneo A través de este Conducto de ventilación Me aseguraré Que el maletín Llegue de una pieza Y después volveré A por Radek Porque la gente Es muy vaga El comandante Nos dé una explicación Ese científico Hablaba de experimentos Con la transferencia De la materia Un telé despertador Básicamente ¿Sabes algo de eso? ¿Qué son esos criaturas? ¿Qué son esos criaturas, señor? Eso es tan solo La punta del iceberg, hija Allá abajo Hay mucho más No sé en otros canales Pero en mi canal De ahí debe permanecer Capitán Ya está viendo Ambigüedades Estoy dispuesta a hacer Lo que haga falta Pero necesito saber Dónde me estoy metiendo Escúcheme No tengo toda la información Esa tecnología Proviene de No puede ser ¿Qué? ¡Qué susto! Volken, venga Oye, ¿dónde estás? Aún justo en el aire No sé ni cómo No queda tiempo No puedo terrestar En estas condiciones Volken, escúchame Foster ha muerto ¿Qué? ¿Qué cojo le estás diciendo? ¿Qué ha pasado? Lo dispararon Justo delante de mí No es posible Mierda ¿Quién? No lo sé Volken La situación es mucho peor De lo que habíamos imaginado Reyes, te pierdo Foster me dejó Tengo que bajar No puedo aterrizar Repito No puedo aterrizar Intentaré encontrar Qué jodida Sí También los leo Juan Diego Ay Algo Gracias por el polo Bienvenido Ay, la verdad Es que sí Ya llevo aquí Dos horas y media Tú con la tontería A ver, que me centre Qué susto me ha dado El tiro ese Por cierto Así con la estupidez Vale Por ahí hay camino Necesito cosas Estoy en la F Pero en la F Vamos Más F De la historia Ahí pillé eso Por ahí no había nada Y ¿Puedo bajar? Puedo bajar Puedo bajar Puedo subir No las compras No las he comprado No las he super Vaya por Dios Voy a gastar una bala No tengo tantas Mañana compramos Tú y yo Y ahora qué El camino Es para abajo Como estrictamente Me dijo Que tengo que bajar ¿No? ¿Dónde estaban Las escaleras? ¿Por aquí? No Ya me he perdido Allá En panel mío Por ahí De aquí viene De aquí viene ¿No? Que fue cuando Vi al tipo Fue en plan Cinemática ¿Puedo irme? No me dejan irme Que le den por culo A sus órdenes Que le den por culo A todo Tío Yo me piro De aquí No puedo Pues nada El camino Es para abajo No puedo Paluncear Sí Sí Ok 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 Neo Hi Tenía pinta De que no iba a ir Niña ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Si Gracias por ver el video.